¿Qué hubo la raza? Estamos con el Daza El que prende a la raza No, eso en que me parezco Fidel Rueda Ay tú, ay tú Pues aquí estamos, vamos a tratar de cantarles una canción Tenerte de Luz Coronel, eso viene en camino Solamente por ahí unos dos, tres minutos Muchas culas que lo están pidiendo Apenas estamos empezando Ya tenemos paz Se vale soñar Se vale top players Aquí estamos, vamos a echarle ganas No somos artistas, si fuéramos artistas no estuviéramos aquí Estuviéramos allá En vez de Julián Álvarez, en vez de Luz Coronel ¿Verdad? Pero pues como no somos artistas No tenemos a lo mejor el talento Pero pues Cantarles gratis, ¿no? Les vamos a presentar, aquí está mi compañero El Moncho ¿Dónde eres? ¿De Guanajuato? Dice la gente que soy de San Luis Potos Sí, pero soy de Honduras Así que no ¿De Lanchito, güey? No, de San Pedro De San Pedro San Pedro Sula San Pedro Sula, pues Es que mi compañero aquí es de San Pedro Sula Yo soy de Nicaragua, pero también soy de Zacatecas ¿Sí? Y aquí está mi compadre, el incógnito El incógnito, la... El incógnito, pues que si da la cara, saben lo que le pasa con la vieja, Salón De San Pedro Sula De San Pedro Sula De Monterrey, compa ¡Arriba Monterrey, güey! ¡Ah, güey! Bueno, pues ven águilas... México Ahí atrás pueden ver que le vamos a las águilas Le vamos a... A los santos, arriba los santos Estamos en New Orleans Aquí mi compadre dice que es rayado, pues... ¡A huevo, cabrones! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! Le va a los... De los rayados, ahí tiene un bate de los astros de Houston, hermano Ok, en solamente minutos le vamos a estar... Si, si me ven que hablo, pues... Soy locutor, güey Aunque no me caigan, ahí les paso la info ¿Cómo te llamas? Soy Rafa Síganlo en Insta DJ Rafa En Instagram, DJ Rafa, guión abajo Guión abajo, MTZ Pequeño compadre, todavía no se ha actualizado El incógnito no tiene Instagram No, no tiene No sabe qué es eso, pero... Muy apenas sabe qué es Facebook Pues sí, aquí, ¿cuál es tu Instagram? Moncho, guión bajo, MTZ ¡A la chingada! Y puro pavo, eh Saludos ahí para el Rigo y para el George Y para el Rigo y el gente que andan por ahí Entonces, ya saben, nos vamos a estar cantando en solamente minutitos La canción de Luis Coronel Como les dije, no somos artistas para que no nos estén criticando ¡Canten re feo! Ya sabemos que no cantamos bien Ya sabemos, lo tratamos Pero también por ahí vimos a tres chavos que ponen videos Y digamos que tienen demasiadas fans y todo Y dicen, no, pues pobrecillo, no pueden con tantas No pueden atender a todas las fans Que pasen unas vacas, pasen unas vacas Poco a poco, vamos a estar subiendo videos de vez en cuando Vamos a estar cotorreando, vamos a estar Eh, hablando De temas actuales Puro cotorreo Pues si quieren que les mandemos saludos para la otra Pues después los escriben y mandan saludos, algo Si quieren que me corte la barba también Si quieren que me quite la gorra o algo Si quieren que me quite la gorra o algo Si quieren que me corte el pelo No para que Julián Él es Julián, no es Julián Para que no nos metamos yo a Tanks por ahí Entonces en solamente minutos A ver, compadre, vamos a darle play ahí Si quieren ya vamos al grano Ya vamos a acampar Hazle un poco apónico, acaba de pasar un poco de lipe Ya sé, la excusa es la excusa La excusa, no Pues cada de los artistas también tienen excusa Vamos a darle play a Eh, cuando viene ahí, este, Gerardo Ortiz No, no me puedo tomar fotos porque anda la mano de la garganta Pues ahí les va la canción Ojalá, espero les guste Se llama Tenerte Va para muchas chulas de mi Face y de Instagram Para todas las chiquititas A ver, saludos especiales, no sé un gay A ver, saludos para quien Diz nombres Bueno, primero sin nombres Los que tienen fans No, pues ahorita, ahorita Los fans ya van a venir después Después de esto, pues comenten para que les mandemos saludos Vamos por pasos, dijo Jack el Destripador Ok Aquí mi papá tiene como tres horas quedándole de poner play Al Playstation Hasta aquí Es mucha tecnología Play 4, pues Un poco para que todos los fans ahí escuchen Se llama Tenerte de Luz Flodel Hoy por hoy la canción está número uno En todo Estados Unidos en todas las radios Ya sabes para quien es Estados Unidos Tenerte Está a punto de irse al último ¡Jajaja! 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 Te quiero en mi presente y mi futuro Pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieras es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo Y lo que te ha quedado claro Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles ¡Sí! Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz como lo he sido Tenerte Sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado Tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que habías soñado Tenerte es lo mejor Que me ha pasado Y hago así como luz por del Como que le duele el pecho, güey ¡Chiqueteza! ¡Chiquita! 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 Ahí te va Troncada Espero darte todo lo que anhelas Y mi amor a manos llenas siempre va a estar disponible No quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza Siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que camino y que respiro Que funcionan mis sentidos Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte Soy feliz como lo he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Porque no hubiera encontrado Tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Arrojo ¿Saben, fíjate? Comenten si les gusta Bienvenidos si les gusta Manda un saludo Por lo menos hayan que nos rayen No se olviden agregar a DJ Rafa de Instagram DJ Rafa, guión bajo Moncho, guión bajo MTZ como les dije, ando un poco apónico vamos a tratar de hacer un trabajo mejor la próxima vez si quieren alguna rola que por ahí les cantemos esta rola todavía no está en karaoke por eso la tuvimos que cantar con la voz de Luis Coronel pero pues ahí va el intento para el primer video creo que está muy bien así que Pleros, aquí está el incógnito si quieren que por ahí les cantemos una rola, ya saben por ahí comentenos y si quieren que me quite la máscara si quieren adivinar quién es suscríbanse, ok, vamos a hacer un si quieren conocerme si este video, cuando este video llegue a más unos pónganle una meta los videos para que él se quite la máscara unos 50 unos 50 mil unos 50 mil views a la verga, ya estuvo que no me conocieron nosotros tenemos que tener unos 50 mil views para que aquí mi compadre alincónito, se quite la máscara ¿para dónde va esta? ¿para dónde va? ¿para YouTube? ¿para Facebook? ¿para dónde? no, nada más y nada menos que para YouTube no, nada más espero no salir después sin ser vamos a andar en el show de Raúl Brindes los videos virales del día esperen un momento vamos a presentarles a Julián a la mascota del grupo Águilas aunque no sirven esas mamadas ahorita estamos en primer lugar no se permite decir malas palabras disculpen, disculpen por mi vocabulario no tienes que decir esto no puedes decir se merece un garrotazo por cada mala palabra aquí está nuestra mascota Julian, ya saben por qué no le podemos decir Julián porque nos manda Julián Álvarez por aquí está Julián 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 por favor Julián síganlo en Instagram ay wey que anda wey que ya saben comenten por ahí denle like al video compartanlo ya saben suscríbanse para que estén ahí al tanto ya me dejó sordo también lo hacemos a reggaeton no se preocupen si quieren otra canción una canción por pedida es un duraño estamos hablando aquí de Fidel Rod este sale con reggaeton ese sale con ¿cómo se llama? colache no, si quieren una canción pues comenten ahí pues a lo mejor la cantamos o algo pero ya saben ya saben no somos artistas si fuéramos artistas yo no tuve chamba lo ponieron Álvarez si bien con lo mismo lo intentamos lo intentamos pero no pudo funcionar nos vemos en el próximo video vince vale cierro 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 cierro